Para poder realizar lo que viene siendo estos aretes vamos a ocupar los siguientes colores el amarillo, el anaranjado, rojo, verde fuerte y color negro, hilo calibre 30 de nylon o de algodón el que ustedes quieran o poliéster y vamos a ocupar lo que viene siendo dos ganchitos para arete bueno para empezar lo que viene siendo estos aretes con esta flor vamos a empezar a hilando lo que viene siendo 12 chaquiras de color negro en nuestro hilo, una vez que las tengamos ya en nuestro hilo vamos a regresar nuestra aguja por abajo regresamos nuestra aguja y vamos a hacer lo que viene siendo nuestra base, aquí nosotros vamos a hacer un nudo para que no se nos deshaga ya una vez que tenemos asegurada nuestra base vamos a agarrar una chaquira de color rojo tres de color anaranjado y una de color rojo, esta va a ser lo que viene siendo nuestra primera vuelta aquí lo que vamos a hacer será dejar una, nos vamos a brincar una negra dejándola libre y vamos a pasar nuestra aguja nos va a ir quedando de esta forma, si se dan cuenta dejamos una negra libre y volvemos a hilar lo mismo hasta completar la vuelta una roja, tres anaranjadas y una de color rojo pasamos nuestra aguja dejando una libre en medio en este caso va a ser por esta volvemos a hacer lo mismo una roja tres de color anaranjado y una roja dejamos una negra libre en medio y insertamos nuestra aguja y pasamos agarramos una roja tres de color anaranjado una roja dejamos una negra libre en medio y pasamos nuestra aguja volvemos a agarrar una roja tres anaranjadas y una roja y una roja dejamos una negra libre en medio y pasamos nuestra aguja creo que se me enreda un poquito el hilo con el exceso que no corte y así la tenemos ya vamos a añadir lo que viene siendo ya el último pétalo añadimos una roja añadimos una roja tres anaranjadas y una roja hacemos lo mismo y pasamos nuestra aguja y pasamos nuestra aguja por donde terminamos por donde terminamos nos subimos una roja y una anaranjada y empezamos la segunda y última vuelta estamos saliendo por una de color anaranjado aquí vamos a aislar lo que viene siendo cinco de color amarillo cinco de color amarillo y vamos a pasar por este de color anaranjado dejando una anaranjada libre vamos a agarrar una de color negro y pasamos nuestra aguja por la anaranjada del otro extremo aquí volvemos a agarrar lo que viene siendo cinco de color amarillo y pasamos nuestra aguja por la anaranjada dejando una libre en medio volvemos a agarrar una negra pasamos por la anaranjada y la anaranjada del otro extremo que viene siendo el otro pétalo pasamos nuestra aguja volvemos a agarrar cinco de color amarillo dejamos una anaranjada libre en medio pasamos volvemos a agarrar una negra volvemos a agarrar una negra pasamos por la anaranjada del otro extremo agarramos cinco amarillo agarramos cinco amarillas dejamos una anaranjada libre en medio volvemos a agarrar una negra volvemos a agarrar una negra y pasamos por la anaranjada del otro extremo hacemos lo mismo hasta completar lo que viene siendo la vuelta hasta finalizar bueno yo aquí ya terminé lo que viene siendo la flor vamos a tejer seis flores porque van a ser tres para un arete y tres para el otro y una vez que terminemos la última a la última si le vamos a dejar un exceso de hilo porque con esa vamos a hacer la unión de las flores ya una vez que nosotros estemos aquí vamos a pasar nuestra aguja por esta para salir pasamos nuestra aguja y vamos a agarrar lo que viene siendo tres de color negro tres de color negro una de color verde cuatro de color negro una de color verde y cuatro de color negro de nuevamente fíjense las que estoy hilando tres negras, una verde, cuatro negras, una verde y cuatro negras las hilamos y las mandamos hasta el final aquí lo que vamos a hacer es regresar pasar nuestra nuestra aguja fíjense como la voy a pasar la voy a pasar por esta verde bajando no subiendo la vamos a bajar pasamos nuestra aguja y nos va a quedar algo así aquí lo que nosotros vamos a hacer es bajarnos por estas tres de color bajarnos por estas tres de color negro y una vez que nos bajemos vamos a ver por dónde sale nuestro hilo si se dan cuenta nuestro hilo está saliendo por este lado vamos a pasar nuestra hoja por este lado y así va a quedar nuestro nuestro hoyito para poder poner el fierrito del arete aquí lo que nosotros vamos a hacer es bajar nuestra aguja bajamos, bajamos y salimos en esta, en la de abajo ya una vez que nosotros estemos aquí vamos a agarrar lo que viene siendo tres de color negro y seis de color verde tres negras y seis de color verde las agarramos y lo que vamos a hacer aquí es de las seis verdes que pusimos nos vamos a regresar por la antepenúltima por la penúltima, perdón regresamos nuestra hoja por esa nos va a quedar algo así aquí nosotros vamos a agarrar tres de color verde fuerte nuevamente y nos vamos a regresar y vamos a pasar nuestra hoja por la última verde que viene siendo esta y nos va a quedar algo así aquí nosotros vamos a agarrar tres de color negro nuevamente tres de color negro y vamos a unir ya lo que viene siendo la flor vamos a agarrar la otra flor la que vamos a unir y la vamos a pasar por esta la pasamos por esta y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a bajar nuestro hilo hasta el siguiente piquito para unir ya lo que viene siendo la tercera aquí es el mismo paso que hicimos ya una vez que estemos aquí vamos a hacer lo mismo tres negras y seis de color verde tres negras seis de color verde y vamos a regresar nuestra aguja por la penúltima de las seis verdes regresamos nuestra aguja y agarramos tres de color verde fuerte y pasamos nuestra aguja por la verde fuerte que está antes de la negra por esa la pasamos volvemos a agarrar tres de color negro y agarramos la flor que vamos a unir y unimos aquí solamente es de asegurar la pieza para concluir lo que viene siendo estos aretes yo aquí ya les puse lo que viene siendo los fierritos de los aretes y así es como quedarían esta flor se pueden hacer la verdad muchas cosas lo puedes hacer llavero lo puedes hacer arete es dependiendo la imaginación que tú tengas con esta flor la verdad es una flor muy básica de hacer y es dependiendo la imaginación que tengas es como vas a poder realizar lo que viene siendo las cosas yo les recomiendo que vayan jugando con este tipo de uniones ustedes hagan lo que a ustedes les guste que vean para que vayan aprendiendo con este tipo de unión lo que viene lo que voy a hacer que va a seguir